¿Qué es la opción política que ganó el 2017? Y que muchos de ellos no representan el mismo tipo de ideales, de principios, de apuesta ética y de apuesta política que ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador. La agenda de López Obrador es muy distinta a la agenda de los presidentes de Morena. Hoy un periodista de Quintana Roo, muy valiente, muy sensato, la verdad es que sorprendentemente elocuente, sorprendentemente sensato, le hace ver al presidente la realidad de Quintana Roo. Y es evidente que mientras él tiene todos los días una reunión con su gabinete de seguridad, mientras él ha apostado por una austeridad republicana, lo que vemos con las presidencias municipales de Playa del Carmen, de Cancún, lo que hemos visto a nivel Ciudad de México, que es donde gobiernan ellos, Puebla, Veracruz, Morelos, que aquí ya importaron los malos resultados de Morelos, deberían de ver cómo dejaron Morelos para entender lo que está sucediendo aquí. Lo que se ha visto en esos estados no es un acompañamiento de esos ideales ni de esos principios, es corrupción, es indiferencia. A diferencia del presidente que anda por todo el país y que le da, digamos, ese contacto permanente a la gente, aquí los presidentes municipales, las presidentas municipales no tienen ese contacto con la población, no están atendiendo los problemas de la sociedad y están enfrascados en una guerra político-electoral que les debería dar vergüenza al gobernador y a las alcaldesas, a los presidentes, estar metidos en eso cuando la sociedad pide a gritos su presencia.